En una semana abrimos el alma cada amanecer Los días más bellos, los más amorosos nunca olvidaré La gran coincidencia, mirarme en tus ojos ¡Qué revolución! Tu pinta de artista, mi protagonista Por fin te encontré Sé que tal vez hay un milagro entre nosotros Quiero creer que todo es posible, que somos invencibles Y que lo nuestro estaba escrito Que nunca estuve solo, que siempre me quisiste Hoy firmo que el amor existe ¿Cómo negarlo? ¿Cómo explicarlo? Dieciséis mil cuatrocientos treinta y siete días Para encontrarte Y de repente apareciste aquel instante Jardín de flores En un pleno tono eres Tú tan radiante y yo tan solo Sé que tal vez hay un milagro entre nosotros Quiero creer que todo es posible, que somos invencibles Y que lo nuestro estaba escrito Que nunca estuve solo, que siempre me quisiste Hoy firmo que el amor existe ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo explicarlo? 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 ¿Cómo explicarlo?